¿Quieres ver las solicitudes que enviaste o recibiste? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo ver las solicitudes de seguimiento enviadas en Instagram y canceladas. Muy bien, para ello nos vamos a dirigir entonces a nuestra aplicación. Una vez aquí en nuestro perfil general, vamos a ir a la parte superior derecha y vamos a presionar las tres líneas. Ahora lo que tenemos que hacer es presionar la cuarta opción, es decir, tu actividad. Listo, una vez aquí vamos a dirigirnos a la última parte en donde dice descargar tu información. Ahora pues vamos a dar un clic en solicitar descarga. Listo, entonces aquí vamos a seleccionar el perfil, por ejemplo este. Vamos a seleccionar la copia completa. Y aquí pues ya lo único que nos queda por hacer es, por ejemplo, elegir el formato o tal vez elige el método de entrega. También tenemos que modificarlo, entonces aquí vamos a escribir nuestro correo electrónico. Luego de ello vamos a dar un clic en enviar solicitud y listo. Después de esto pues tenemos que esperar un poco hasta que nos llegue el correo en donde ya nos especifique toda la información. Por ejemplo, las solicitudes que nos han enviado, las solicitudes que nosotros hemos enviado y también las que hemos cancelado. Y eso sería básicamente todo, amiguitos. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video.